No estamos en cualquier sitio, no estamos en cualquier lugar, estamos en el Samamé, estamos en un equipo que no tiene cartera, que tiene cartera como nosotros queremos, vamos señores, jugar con nuestra gente de la tierra, es un orgullo jugar aquí en Samamé, por eso decimos esto de Adelie, 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 Unido de Taral, unido de Taral, unido de Taral, es un orgullo jugar en Samamé. Pero la historia no se quedó ahí, en 5-1 a favor del Atleti sucedió esto en Samamés. Un final que dice mucho, porque por encima de colores y rivalidades, está la forma de sentir el fútbol. ¡Suscríbete al canal!